Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com ¿En qué se parece la casa y la empresa? Durante una conversación que tuve estos días con una colega estuvimos hablando del significado de la casa donde habitamos. Dentro de las muchas ideas que pudimos recoger fueron las que vas a escuchar a continuación. Primero te mostraré cómo la casa tiene diferentes puntos de análisis. La casa donde vives tiene toda una historia en la evolución de la humanidad. La casa en los tiempos primitivos era el lugar seguro. En francés casa es my son, como lugar seguro. Tener un lugar seguro nos ayuda a controlar lo que hay alrededor. La vivienda es el lugar para vivir. Del aprendizaje de la casa sale el aprendizaje de la sociedad. De aquí que los problemas sociales nos están diciendo que lo aprendido en la casa falló. Lo que está vivo se mueve, ¿verdad? Y para vivir implica hablar de alimentación. La característica de la casa es que allí puede transformarse en los alimentos, pero en la vida actual la gente joven poco utiliza la cocina. Del uso del fuego surge la palabra hoguera y allí la palabra hogar. Tenemos entonces las tres palabras claves hasta el momento que son casa, vivienda y hogar. Un lugar para cada cosa y un mueble para cada lugar. En la casa se fue incluyendo un lugar para el estudio y otro para el taller. La casa es el lugar más especial para reposar y producir ideas. Hablar de la casa es hablar donde se recoge la familia. Para algunos la casa se deteriora por el ambiente que se respira allí, la violencia intrafamiliar. Si la familia se deteriora, puede afectar la vida interior de cada integrante a tal punto de crearles enfermedades psicológicas o físicas y afectar a la sociedad en general. La casa también llamada domus, la casa romana. Lo doméstico nos habla de los animales domésticos y que son parte de la familia incluso. Se dice que toda casa es un reflejo del mundo que queremos. De allí la importancia del orden en la casa y la limpieza en la entrada. Las ventanas y el balcón es el medio para interactuar entre lo íntimo y lo público. En tu casa, ¿qué lugares reservas de mayor cuidado y cuáles dejas abandonados? La casa tomada de Julio Cortázar nos revela cómo vamos perdiendo lugares de la casa, dejando que sea poseída por alguna fuerza que nos supera. ¿Qué pasaría si de regreso a casa no la encuentras? ¿Cómo sería tu reacción? La segunda casa es la escuela y la tercera ya sabes cuál es, el trabajo. Se dice que el trabajo es la segunda familia. La casa vista como una metáfora de la gestión de recursos humanos la entiendo de la siguiente manera. El techo en una casa tiene la función de protegerla de la lluvia. No dormirías tranquilo si en tu casa hay un hueco en el techo. Pues el techo comprende cuatro componentes. El sistema directivo se refiere a quienes están a cargo de la casa. Generalmente son los padres o abuelos. Los directivos nos hablan de la plataforma estratégica, el liderazgo que difunde la cultura. El sistema educativo se refiere a todo lo que allí se aprende. Nos habla de cómo se da un aprendizaje continuo o no dentro de las diferentes áreas. Nos habla de los planes de formación y desarrollo. El sistema social nos habla de la comunicación de los miembros y con él el mundo de afuera. Se refiere al clima laboral y a las relaciones con los clientes. Cómo se da la competencia, la colaboración, la motivación y el trabajo en equipo. Y el sistema técnico se refiere a todas las herramientas que se tienen al interior. Las herramientas de cocina, medios de comunicación y herramientas de reparación. En la empresa es el sistema tecnológico, la estandarización de procesos, las normas a cumplir y procedimientos para solucionar problemas. Y claro, pero faltan los pilares de la casa. La satisfacción del cliente, la mejora continua, hablar con hechos y respeto por las personas. Aunque hay más complejidad en el sistema que opera en una empresa, es muy interesante cómo la dirección de un hogar tiene aspectos semejantes. Si quieres conocer más, ingresa a despertarsentido.com o escríbenos a info.despertarsentido.com Unas notas finales. Si la casa es el lugar seguro donde se construye la identidad personal y la familia, ¿qué seguridad brinda la empresa ahora? ¿Qué tanto nos permite aprender continuamente? Los clientes de coaching ejecutivo aprenden a conocer e influir en la cultura organizacional. ¿Qué está pasando ahora que las personas salen despavoridas de la casa o empresa? Porque no es un lugar seguro. No se reconoce todo el talento y se reducen a funciones robotizadas. Estuvo contigo Álvaro Cardona y nos escuchamos en próximos episodios en Despertar con Sentido. Un abrazo y feliz fin de semana. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Gracias por ver el video.